Yo soy un joven escarchiado, vivo sin consolación, vivo sin desolación Pues de bien ya no se acuerda, por eso más la recuerda Mucho más mi corazón, por eso más la recuerda Mucho más mi corazón A la cantina llegó, mordió una copa de vino Se hizo un flor tan ternido, que su boca destrozó Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Volvió a pedir más licor Ella que me acorota, quiero sangrar con la gota El veneno de tu amor, yo quiero sangrar con la gota El veneno de tu amor, ese es cuando boricua dice ¡Aguien, boricua! ¡Sí! A la cantina llegó, mordió una copa de vino Y el veneno de tu amor, que su boca destrozó Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Volvió a salir más licor Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Yo quiero sangrar con la gota El veneno de tu amor, yo quiero sangrar con la gota Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Estoy tan enamorado, no convierte en el alcohol Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Y la sangre que brotó, no convierte en el alcohol Deja, de gritar linda, con le da mi nos unirio, a que hay un rostro, 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 ¡Maldita! 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 Lo más que me gusta es la café, que es la piscina... Lo más que me gusta es la comida que me cocina... Lo más que me gusta es la comida que es la piscina... ¡Ay! 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 ¡Mandilla! ¡Mandilla! Porque el amor de él no le da cumplir Cuando llega el baile, por mala atención Y en el escenario, ella se robó el sol Mueve lo cubrido, con su simulín Por eso es que yo diga que los días me alejó Y quiere vivir, y baila, con su simulín Que lindo, y baila, y quiere vivir, con su simulín ¡Qué lindo! ¡Sí! 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 ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Se robó la lucha! ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Mañana no te levantas, muchacho! ¡Sí! 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 ¡Sí Ándeles, árabe obrieta, árabe obrieta, árabe obrieta, árabe obrieta, árabe obrieta. Ahí lo voy aquí, ahí lo voy aquí. Ahí lo voy aquí, ahí lo voy aquí. Ahí, me lo voy a abrir, esa es la culpa. Ayude condenes. ¡Báilalo! 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 ¡ eso fue empaque fue empaque porque los pantalones se bajaron rápido no se bajaron los pantalones no se bajaron los pantalones no se bajaron no se bajaron los pantalones 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 Escucha, mi traigo, ¿qué dice? ¡Eso es para el cuarto! 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 ¡Eso es para el cuarto!